Hola a todos, los saluda Jonny555 y estamos aquí con Mario Herbaz. ¿Cómo estás, Mario? Encantado de saludarte. Súper bien, súper bien. Y nosotros aquí emocionados, man, porque déjame te digo que tengo siguiéndote desde hace mucho tiempo, man. Muchas gracias. De nada. Por lo regular que no hago mis entrevistas, pongo al participante que se introduzca. Pero ¿quién te conoce, verdad? Bueno, unos sí y otros no. Unos sí y otros no, ¿verdad? So, Mario, ¿cuál es tu peso actual y tu estatura? Vale, mi peso actual son 86 kilos y mi estatura es un 80. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo ejercicio? Hello to everyone. Ejercicio, llevo como 11 años, exactamente, haciendo deporte. Mira, qué bien, man. Ey, y tienes muy buen físico, man. De hecho, andaba buscando en tu perfil a ver si encontraba una foto donde te miraras como delgadito o gordito. Para traerla al en vivo y preguntarte, ¿recuerdas esta foto? Pero no encontré ninguna. No encontraste, yo te puedo enseñar así rápidamente. Estaría bien. Tengo una gordito. ¿En serio? Mira. No te miras gordito, man. Ahí puedo ver los six-packs. Bueno, ahí hay six-packs. Más o menos, sí. Más o menos se ven los six-packs. Yo era una persona muy delgadita. Yo pesaba 71 o 72 kilos. Mira, qué bien, qué bien, man. De compresión muy finita. Siempre he sido muy delgado. Pero sí es verdad que con 18 años, cuando ya me planteo entrar en el mundo del fitness y realmente cambiar mi físico, empiezo a hacer todo tipo de dietas a través del primer preparador que yo cojo para realmente transformar mi metabolismo. Yo tenía un metabolismo de persona estomorfa, una persona que puede comer mucho y quema y siempre está muy delgadita. Y yo me forcé a tomar claras de huevo crudas, a tomar muchas calorías, a ingerir todo tipo de alimentos muy calóricos y realmente transformé. Pero sí es verdad que me volví una persona mesomorfa, lo cual me hizo después controlar muchísimo mi alimentación porque si no yo engordaba ya fácilmente. ¿O en serio? Claro. Entonces todo tiene un precio. Si te quieres mantener delgadito, podrás ingerir más calorías. De hecho yo ahí comía hamburguesas, comía muchas cositas así y siempre mantenía mi sipa y mi, ¿sabes? Un poquito mi pechito, un poquito mis brazos, pero era muy delgadito. Pero quise dar el salto y al dar el salto sí que es verdad que ya me pasé a otro tipo de metabolismo en el que ahora sí que tengo que controlar más la ingesta calórica. Muy interesante, men. ¿Cuando tú recién empezaste, ¿se agarraste a algún entrenador personal o tú solo te aventaste? No, yo desde el comienzo yo ya tenía claro a dónde quería llegar y no quería estar perdiendo mi tiempo. Yo quería coger a los mejores y yo he pasado por más de 20, 25 preparadores diferentes, probando todo tipo de dietas, todo tipo de entrenamientos, hasta que he conseguido darles la clave. Por eso a día de hoy he creado un código, el código mental del héroe. Eres modelo, creador de contenido, fitness influencer y también ganaste una competencia, ¿cierto? Hecho de todo. Yo digo a la gente, soy todo y soy nada. Yo estudié aeronáutica, soy ingeniero aeronáutico. A la vez mi padre era artista profesional, músico y me apuntó al conservatorio. Empecé a desarrollar mis cualidades en los instrumentos, toco cuatro instrumentos diferentes. Y de hecho me llevó a toda mi vida a creer la aeronáutica. A día de hoy ya soy piloto de helicópteros, vuelo en parapente, siempre me han gustado los deportes extremos, he hecho motocross de competición. O sea, hago de todo. Pero a día de hoy sí que es verdad que estoy en la parte más introspectiva, desarrollando mi parte mental. Entonces estudio mucho, leo mucho y estoy desarrollando otras herramientas de la parte espiritual. Interesante, men. Después de todos estos años de experiencia en el mundo del físico, de proclamarme con 19 años el primer campeón de España en físico, en el absoluto y después de ahí ganar el primer Ministerio Olimpia que se celebra en Europa y ser el primer Ministerio Olimpia europeo. Impresionante, ¿no? Bajando así a la Liga de Estados Unidos y compitiendo allá cuatro años en Estados Unidos como atleta profesional. Después de todo este tiempo, realmente, y de probar, como te he dicho, todo tipo de dietas, todo tipo de entrenadores, competir y hablar y compartir con gente del mundo, con los mejores. Realmente, al fin y al cabo, he estado con los mejores del mundo del físico. He conseguido dar en la tecla, exactamente, y por eso he creado el código, porque al final todo es un código. Todo el mundo tenemos un máximo potencial. Y realmente, haciendo los protocolos indicados, desbloqueando los patrones internos que todos tenemos y realizando ciertos hábitos exitosos, podemos despertar todo ese potencial. Y quitar todos esos falsos paradigmas que hay de que yo no puedo tener ese cuerpo por la genética, por mis formas. Todo se puede moldear. Somos energía. Somos materia. Entonces, al final, con ciertos patrones, ciertas herramientas que yo he creado, y al final es reducir y quitar toda la basura que hay hecha, porque al final todo esto se mueve a raíz del capitalismo. Y el capitalismo ha hecho que nos debamos a crear productos, a crear servicios, a vivir en un mundo tóxico de comidas y de ideas, que es para que se genere más y más dinero de todo esto. Entonces, quitando toda esa nube, yo a día de hoy, por ejemplo, te puedo decir así, a grosso modo, que el código mental del héroe es un entrenamiento, la parte física es un entrenamiento de no más de 30 minutos. Yo entreno al día 25 minutos, 30 minutos, y siempre estoy igual, siempre tengo el mismo físico. Entonces, ¿cómo realmente quitar todos esos falsos paradigmas y enseñar las claves correctas? Todo es música, todo es vibración, y te lo explico con la similitud de un piano. Tú te puedes tirar toda la vida tocando así las teclas de un piano y eso nunca suena bonito. Ahora te digo, toca esta tecla, toca esta tecla y toca esta tecla y de repente suena un acorde, suena armonioso. Pues el cuerpo es igual, lo que pasa es que nos han vendido tantas cositas que, bueno, al final es el capitalismo y este mundo. Y al final todo esto se desarrolla con unos hábitos que yo he creado y cómo implementar en ti la disciplina, que es la herramienta fundamental, y el autocontrol, porque vivimos en un mundo de tentaciones, en un mundo en el que sales a la calle y vamos a quedar, bro, para cenar, vamos a quedar para tomar, vamos a quedar para ligar y tener sexo en exceso. Todo esto al final nos debilita y nos confunde y nos mantiene detrás de una rueda que nunca acaba. Pero cuando conectas contigo mismo, desarrollas todo tu potencial. Y el código mental del euro al final lo que hace es transformar a la gente en ser un imán de atracción. Yo, como me involucro tanto en mí mismo y me nutro en cuerpo, mente y espíritu, me vuelvo interesante. Y de repente salgo a la calle y la gente se quiere acercar a mí, me quiere proponer negocios, le atraigo sexualmente, me vuelvo interesante para la sociedad. Entonces, ese potencial lo tiene todo el mundo. Todo el mundo somos bellos. Esto que le gusta a la gente de la mandíbula mía, eso lo tienes tú, lo tiene todo el mundo. Solo que lo tenemos tapado de grasas y líquidos. Lo tengo que buscar muy bien porque no me lo encuentro todavía. No, pero porque lo he tapado de grasas y líquidos. Entonces, al final, y el cuerpo igual. Antiguamente porque todos los griegos romanos tenían buen cuerpo. ¿No? Entonces, y no había gimnasios. Pero ¿qué pasa? Que no se comercializaba, en este caso con la comida. Mira, yo salgo a la calle aquí y en esta calle hay 10 pastelerías, 24 restaurantes. Entonces, todo es tentación. Todo es tentación. Tienes mucha atención. ¿Cómo empezar a ser esa parte que se retira de la sociedad y es diferente? Y intenta descubrir su propia verdad. Y entonces, todo el mundo tiene ese potencial. Y yo ahora ya he estado inspirando a la gente, haciendo cosas de modelaje, de acting. Y soy un prototipo, así que al final, ¿qué es lo que la gente quiere? Que es una inspiración. Pero es que todos vosotros sois así. ¿Tenéis eso ahí? Entonces, ahora me encantaría haceros brillar a vosotros. Por eso he creado este código donde hago mentorías y donde hago experiencias. Experiencias de convivencia conmigo. Cambios transformacionales de implantación de hábitos. Para que en uno, o en tres, o en siete días, te transforme totalmente la vida. Y te dé las herramientas para que tú no dependas de mí. Sino que tú solito lo tengas instaurado, te cambie el biosodware, actualicemos tu programa. Y tú solo, puf, vueles y ejerzas y tengas la mayor energía y el mayor potencial para recorrer tu misión de vida. Porque cada uno tenemos aquí una misión de vida muy diferente. Exactamente. Mario, ¿cuál es tu dieta? ¿Llevas alguna dieta? Yo no lo llamaría dieta. Yo no lo llamo dieta al final. Es una alimentación consciente. Sé lo que produzco aquí. Y le digo que no a todas esas cosas. Que sé que ya son veneno. Porque, por ejemplo, ¿por qué sabemos que una pastilla así minúscula nos transforma todo? ¿Vale? Y luego a un plato así de grande no le damos importancia. Y de repente tenemos gases, tenemos pinchazones, sufrimos de patologías, de enfermedades. Visitamos a un médico que no hace falta. ¿Por qué cuando tú te cortas te haces una heridita, te sana y se regenera el cuerpo? ¿Y por qué internamente esos órganos no se sanan? ¿Por qué sufrimos de cáncer? ¿Por qué sufrimos de ciertas patologías? Y nos tenemos que apalancar en operaciones, en pastillas, en tratamientos, cuando el cuerpo es inteligente y sana solo. Tenemos un potencial increíble. Y no lo sabemos. Y vamos detrás de cosas externas. Y le ponemos la responsabilidad a todo lo externo. Entonces, ¿cómo hacer consciente a la gente y sacarle y despertarle su máximo potencial? Todo el mundo llevamos un héroe dentro. Por eso le he puesto el código mental del héroe. Yo desde pequeñito ya quería ser un héroe. He chequeado todas tus redes sociales, menos esa todavía. Ok. Veamos algunos de los comentarios para saludar a algunas de las personas que veo que están dejando sus mensajes. Tenemos a Joshua Conner, Irene, saludos chicos, Ramón, Alex y Irex González. Dice, wow, toda una leyenda. Estoy de acuerdo. Toda una leyenda. Saludos, Johnny. Saludos desde Veracruz, México, para la leyenda. Gracias. ¿Quién no conoce a Mario? Gracias, gracias. Y en tu opinión, ¿cuál crees que ha sido alguno de tus mayores retos? Mi mayor reto fue ganar el primer Mister Olimpia Europeo, porque para mí un año entero de pura disciplina, exigencia absoluta, y solo era un foco en eso. Fue un año absoluto de decirle que no a todos mis amigos, con 21 años creo que tenía, decirle que no a mis amigos, decirle que no al sexo, a mi pareja de aquel entonces, decirle que no a tantas cosas, y era solo comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir, 365 días. Y te sentías muy cansado, esa es realmente la sensación del guerrero, del héroe, estaba todo el día cansado, agotado de energía, sexualmente excitadísimo todo el día, como decimos aquí, cachondo todo el día, y moralmente, mentalmente destruido, porque mi cabeza no paraba de divagar y de un lado a otro. Y me imagino que fue difícil para ti en aquel momento, ¿no? Sí, porque además me acuerdo los tres días antes de llegar a la competencia, se celebró en Praga, aquí en Europa, y en Praga yo llegué y el campeonato se dividió en tres días. Entonces, claro, yo el día de antes, del primer día, yo estaba ya sin agua, dejé de beber agua y empecé a tomar diuréticos para eliminar el agua subcutánea. Entonces, y empecé a comer mucho carbohidrato para que hiciese el efecto esponja y chupase todo el agua que me quedase. Entonces, claro, llegas el primer día con la boca seca, que no tienes saliva, que no puedes beber agua, que metí a la boca debajo del grifo, me lavaba los dientes, simplemente para que me diera la sensación de frescor, de hidratación. Y paso la primera ronda, de más de 100 atletas de todo el mundo, de los mejores físicos, paso la primera ronda y la siguiente ronda es al día siguiente. Entonces, al día siguiente, sigue sin beber agua, sigue tomando diurético, vete a la cama porque se te acalambran todos los músculos, se te acalambra el cuerpo entero y sientes que te mueres. No duermes porque el cuerpo se siente que se va a morir. Y estás en estado de inteligencia absoluta, no tienes reserva de nada. Y el cuerpo está en la pura musculatura. El cuerpo es músculo puro y duro y no hay nada de saludable en eso, pero al final es un extremo, ¿no? Es saber cómo llegas a pulir tanto el cuerpo para mostrar esa simetría, ese músculo trabajado durante todo el año. Y luego, en la final, lo pasé la segunda ronda, me hice campeona de mi talla, porque eran dos tallas, menos de unos 78 y más de unos 78. Y luego, al día siguiente, era la final. Yo me acuerdo aquel backstage de un estadio gigantesco de jugadores de hockey. Y el primer día estaba lleno, ya te digo, lleno de atletas, todos calentando, tintándose. Y ese último día estaba yo solo con el otro chico, con el ganador de la otra talla, y todas las pantallas y unos nervios absolutos. Y encima, el otro chico que ganó su talla era de allá, era de Praga. Entonces, le cantaron el himno. Antes de salir, yo decía, bueno, sí, ya va a ganar. Y yo, bueno, si puedo llegar hasta aquí, ya he hecho de más. Pues salí y encima gané yo. Allí, realmente, en todo ese estadio no había nadie de España, y el único que oía gritar mi nombre era mi hermano, que fue el que vino a acompañarme. Y todo el mundo apoyaba realmente al checo. Y yo me acuerdo que yo solo oía la vocecita de mi hermano gritándome a mí, y mi sonrisa no bajó, no se cayó en todo el momento en el escenario. ¡Guau! ¿Tú crees que de ahí fue donde empezaron a caerte más seguidores también? Porque tú tienes millones de seguidores, men. Hay mucha gente que te sigue. ¿Crees que tú de ahí, de la competencia fue donde brincaste para ser un influencer, o ya lo traías desde antes? Pues fíjate, esto es algo también que puedo desmentir. O sea, bueno, sí es verdad que los títulos te dan un reconocimiento, pero el nicho del culturismo, del culto al cuerpo, no lo es todo. Sí es verdad que me abrió puertas para ser portada de muscle fitness, de ciertas revistas ya potentes del físico, pero la clave de todo esto es, me volví interesante, tuve un físico preparado, y yo me empecé a hacer fotos, y entonces esas fotos empecé a subirlas a las redes sociales, y eso le empezó a gustar a la gente. Le gustaba un físico, entonces yo independientemente a día de hoy, vaya a algún sitio, me conozcan o no me conozcan de las redes sociales, soy el centro de atención. Porque me he vuelto una persona interesante, y eso es lo que todo el mundo tiene en sí, se puede volver muy interesante. Y todo esto es lo que me catapultó realmente, a mí realmente, ganar el Mister Olimpia, yo voy con mucha gente y me dicen, ¿y eso qué es? No saben lo que es. Entonces, a mí lo que me ha hecho realmente exitoso las redes sociales es utilizar la constancia que yo aplico en el gimnasio, por ejemplo, para mantener este cuerpo en las redes. Y entonces, subiendo, subiendo, subiendo ese contenido, pues me hice viral, sobre todo en TikTok, que tengo tres millones y medio, y de ahí a YouTube, y de ahí a otros canales, entrevistas, viajes, he hecho anuncios de televisión, he participado como actor secundario en películas, he hecho cositas sueltas, y poquito a poco he ido viajando por todo el mundo y sumando seguidores, sumando seguidores. Interesante, men, porque te digo, tú eres reconocido por todos lados, no dejo de ver los comentarios. Qué hermosura de hombre, Happy Saturday, toda una leyenda, pregúntele que muestre su hermoso cuerpo. Mario, físicamente eres hermoso, ¿dónde me suscribo a tu código? O, para los que preguntan, en su Instagram tiene el Linktree, y para ahí tiene todas sus redes sociales. Tienes su Instagram, tienes el código, la página del código, tienes el TikTok, tienes el OnlyFans, tienes Twitter, tienes de todo. Que quiero también hablar de esa parte, el OnlyFans, para mí la sexualidad es nuestra espiritualidad. De hecho, el músculo se crea con nuestra testosterona, y es esa parte de nuestra sexualidad, el cómo transmutar esa energía que nos hace crear músculo, y no tirarla al váter masturbándote o teniendo sexo inconsciente, ¿no? Pero creo que esa parte es también digna de mostrar, porque para mí toda la vida, como te digo, ha sido superar miedos, superar retos. Entonces, uno del mayor miedo, yo aunque se me hubiera reconocido, famoso y demás, tengo una familia, vengo de un pueblito pequeño, y el decir, voy a mostrar mi vulnerabilidad, me voy a mostrar desnudo al mundo. Entonces, mostrar lo que eres tú en tu intimidad, eso es un paso grande a hacer. Y decir, ¿qué va a pensar mi madre? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? Y lanzarte a ello, para mí ha sido un reto. Entonces, lo he hecho, y ahí está mi cuenta de OnlyFans, es otra parte de mí, es una parte que tenemos todos. Al final, todo el mundo tenemos esa sexualidad, y tenemos relaciones y demás. Lo que pasa es que yo, como soy un personaje público, pues muestro realmente cómo soy, en todos los sentidos. ¡Wow! Me imagino que fue muy difícil para ti al principio, ¿verdad, men? ¡Uf! De hecho, lo cerré dos veces. Lo abrí, lo cerré, lo abrí, lo cerré. Mira, porque yo me pongo en tu lugar, y yo, que no soy famoso, a mí me daría pena también por mi familia. Ahora tú, que tienes tu familia, tienes tus seguidores, muchas, millones de gente que te sigue, cómo vas a tener comentarios buenos, cómo vas a tener comentarios malos. Ajá. Me imagino que fue una decisión difícil, pero mira, lo tienes, y adelante, men, porque hay muchos que te apoyamos. Y al final, y al final, es tu vida, es tu decisión, ¿me entiendes? Solo que tú quieres hacer, los demás los tenemos que respetar, quieran o no. Así es. Pero qué interesante, cómo va todo de la mano, ¿no? Sexo, fitness. Ajá. ¿Qué te motiva a hacer ejercicio? Bueno, pues yo, cuando era más niño, buscaba mucha inspiración y motivación en otros atletas de los que yo quería modelar, que yo quería ser como ellos. Pero llega un momento en mi vida en el que la motivación no la tienes todos los días. Entonces, esa herramienta es cuando eres una persona más débil, que yo he sido una persona más débil. Ahora, a día de hoy, yo no tengo motivación, no la necesito. No la necesito. ¿Cuál es la herramienta fundamental? La disciplina. Yo me lavo los dientes hoy, no porque voy a quedar con amigos o con la chica que me gusta o el chico que me gusta y quiero sorprenderle. Me lo lavo por obligación porque es mi disciplina cuidar mi boca, mi salud dental. Pues así ya tengo el cuerpo. Exacto. Así te cuento todo en general, ¿no? Entonces, es disciplina, es estoy cansado hoy ya, pero hay que hacerlo. Hoy es un nuevo presente y hoy tengo que movilizar mi cuerpo, mi energía igualmente. Entonces, voy y lo hago. Hoy estoy cansado, no me apetece leer. Mínimo me leo cinco páginas, pero todos los días sumo un 1% de éxito porque yo cada día quiero ser mejor. Entonces, si tú hoy pones un granito de arena dentro de un año, ¡guau! Qué persona, estarás muy transformado. Serás una persona mucho más grande, mucho más elevada y mucho más exitosa. Entonces, esa es la clave. No nos podemos desgastar ni es entrenar tres horas a hora, ni sacarte una carrera en un día. Todo es un poquito cada día, un poquito. Y es sin motivación, con disciplina. Y saber ordenar a tu cabeza. Yo tengo una mente, como lo digo, de héroe. Una mente de guerrero. Y yo no me hablo con delicadeza. Yo no me pongo dos opciones. Ay, ¿te apetece? Sí o no. No. Yo tengo el, vamos. Ahora. Ya. Yo me ordeno en imperativo, mentalmente para todo. Y esa es la clave. No dudar. No dudar. Te levantas por la mañana y, ¡ay, qué a gustito se te va a acabar! No, esa conversación yo no la tengo en mi cabeza. En cuanto abro los ojos es, ¡arriba! ¡Bum! Y me levanto un salto. Muy interesante, ¿eh? ¡Aaah! Entonces, en nuestra mente uno, o yo quisiera entrenar con Arnold, por ejemplo, ¿no? O yo quisiera entrenar con tal persona. Tú, ahorita que ya eres famoso, pero cuando recién empezaste, ¿tuviste algún sueño de entrenar con algún fitness influencer? Sí. Yo tuve el sueño de entrenar con un amigo actual que se llama Sergi Constant. Lo conozco. Bueno, obviamente por las redes. Y, bueno, para mí era un modelo a seguir. Era uno de los físicos que más me gustaban. O con Ryan Terry. Y al final lo he conseguido. He entrenado con ellos. He compartido con ellos. Interesante. Hemos cambiado ideas, ¿no? Y al final todo es fácil y todo está accesible y la información está ahí. Y cada uno la hemos estructurado a nuestra manera y sabemos cómo funciona. Y todo es posible. Solo hay que soñar, desearlo. Y la vida se encargará de que si tú tienes realmente la disciplina y la voluntad y la curiosidad de seguir y no parar, consigue lo que quieras. Consigue lo que quieres. Ok, pregunta para Mario. ¿Cómo hace para lidiar con opiniones negativas de su trabajo, sobre todo su contenido para adultos, especialmente si son de gente cercana? Pues, mira, yo hace poquito subí un vídeo besándome con otro hombre en mis redes sociales, siendo heterosexual. Y yo siempre, desde que somos pequeñitos, todo el mundo nos pasa, ¿no? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué dice papá? ¿Qué dice mamá? ¿No hagas esto? ¿Esto está mal? ¿Eso está bien? ¿Esto es lo correcto? ¿Esto es lo incorrecto? Y llega un momento en que dices, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Y qué está mal? Voy a ser yo. El día de mañana, por poner un ejemplo, el Papa, tiene un 50% de seguidores que lo aman y otro 50% que lo odian. A todo el mundo no le gusta el blanco y el negro. Unos son de blanco y otros son de negro. Entonces, cuando aprendes a aceptar de que no importa lo que opinen los demás, sino crearte tú esa burbuja de lo que tú crees y lo que tú quieres y que te apoye tu entorno. Y si no te apoya, igualmente tenemos el libre albedrío y el derecho de disfrutar nuestra propia vida, ser felices y crear nuestra verdad. La vida es un puzzle que vamos cogiendo piezas en el camino y nos formamos nuestra propia realidad, nuestra propia verdad. Entonces, si hay alguien que yo tengo muchos haters y mucha gente que me ama, y cuando me ponen los haters comentarios feos, les contesto con amor, porque también lo agradezco. Porque al final, hablen bien o hablan mal, están hablando de mí y eso me ayuda a seguir creciendo, evolucionando y a seguir sonando. Ahí veo que preguntan. Pregúntale a Mario cómo te siguen en OnlyFans. Entonces, chicos, para los que apenas van entrando, igual, vayan a sus redes sociales y él tiene su link con todas sus redes sociales. En mi link de mi Instagram, Mario Urbaz, lo tengo ahí. Inclusive, como les dije, en este video también está en la descripción el link y su canal de YouTube, porque también tiene su canal de YouTube. Para que vayan, chicos, y lo sigan, se suscriban, vean su contenido, que está de más que lo digan, porque ya todos lo hemos mirado, me imagino. Y luego, Eduardo Martínez, fuera camisa, hermoso. Me levanto los abdominales, si queréis. Claro. Y yo recuerdo todos sus videos, man. De verdad que tienes un cuerpo increíble. La verdad que sí. Joshua Conner has an amazing physique nice up, que tienes muy buenos abdominales. Y mi última pregunta ya para dejarte disfrutar tu hermosa noche. Porque aquí, aunque es temprano y apenas empieza el día, allá en España ahorita ya, ¿qué? ¿Qué horas son? ¿Las 8 de la noche? Es tardecito. Al menos, ya es tardecito, man. Mi última pregunta para dejarte descansar. ¿Juegas algún deporte? Pero a día de hoy, lo que estoy practicando últimamente es golf. El golf, ok. Nunca he jugado golf, pero se ve interesante. A mí me gusta más el vólibol. No soy bueno, pero me gusta. Bueno, pero es que, ¿quién es bueno y quién es malo? En el caso es tiempo. ¿Verdad? Lo que le guste a uno. Más repetir, más repetir. Ya está. Bueno, pues muchas gracias entonces por estar aquí con nosotros. Gracias. Te lo agradezco mucho por compartir tu experiencia, que es algo nuevo para todos. Mi propósito de mi canal es motivar a la gente. Ver qué hacen las personas influencers como tú. A los que tienen buen físico, qué les está funcionando, qué no les funciona. Y de verdad que te agradezco mucho el que estés con nosotros compartiendo tu experiencia y tus consejos. Un honor, que te vaya muy bien. Todas las bendiciones del mundo para ti, para tu canal, para tu gente. Y gracias a todos. Y bueno, si me queréis seguir, ahí están mis cuentas. Y gracias por vuestro tiempito. Por supuesto. Yo atesivo en muchas, me falta el último de tu código. Ese lo tengo que checar. Pero bueno. Saludos, men. Cuídate y descansa, ¿ok? Buenas noches. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Bye.